Disparamos al tiro la primera pregunta para aprovechar el tiempo. Dime una razón muy contundente por la cual usted sigue convencido de que fue el camino correcto ir de manera independiente y renunciar a la UDI. Porque la UDI, a mi juicio, tomó un camino equivocado al no defender con convicción su proyecto político y sobre todo hoy día que hay tanta gente que no quiere votar. Porque si nosotros vemos hoy día, todos los conglomerados políticos congregan al 35 o 40% de las personas a votar y hay un 60% de las personas que no quieren votar porque dicen que son todos iguales. ¿Se traicionó la UDI al apoyar a Sebastián Piñera? No, es legítimo que lo hayan hecho. Es una decisión. Lo que yo planteé es que se debería haber anticipado y haber dicho antes la intención real de la UDI. Un año antes ya los líderes de la UDI habían definido ese camino como corto para tratar de volver a la moneda y eso debería haberse transparentado. No se hizo, siempre se dijo vamos a tener un candidato después de las municipales. No se tuvo. Y yo hace un año ya tenía claro que ese no era el camino correcto para el tema de que la centro-derecha y la derecha que yo represento volviera a la moneda. Eso es interesante saber a qué derecha representa, diputado, porque usted se ha desmarcado de todos los actuales candidatos de Chile Vamos y da la sensación de que hay mucha gente que se identifica con usted en un lado más conservadora de la derecha, un lado más dura si uno quisiera ponerle algún apelativo. Incluso me atrevería a decir alguna vez que defiende el legado de la dictadura de Pinochet. Bueno, me han colgado todos los cartelitos. ¿No representa usted esa derecha? No, yo lo que digo es que me han colgado todos los cartelitos. Yo digo que soy de derecha de sentido común. Y el sentido común es las cosas que la gente quiere. Quiere un mejor transporte público, quiere mejor atención de salud, una atención digna, quiere mejor educación. Yo no hablo de dictadura, yo hablo de gobierno militar. Y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema, porque creo que hoy día hay que sincerar las cosas. Estamos cansados. La gente está cansada de la respuesta políticamente correcta. Y dicen, el político dice, mire, si bien es cierto, si bien no es menos cierto. Los políticos en general piensan A, dicen B y hacen C. Yo no. Yo pienso, digo lo mismo que hago. Respecto de esta carrera que ya está desatada y también de las entrevistas que usted ha dado, revisamos en el contexto de una que entregó recientemente al diario La Tercera, donde el titular es que hay que perderle el miedo a no votar por Sebastián Piñera. Ese miedo se refería usted a los electores, pero también al interior de los propios comandos. Incluso decía usted que hay llamados desde el comando de Sebastián Piñera a, me imagino, los distintos partidos políticos para que voten por él. ¿Puedes explicar más acerca de esta teoría? Bueno, el día más que llamados son WhatsApp. Estamos acostumbrados a que las redes aún no le inundan. Y está este llamado de decir, oye, la nueva mayoría va a intervenir en las primarias de Chile Vamos, por lo tanto, vamos a votar a las primarias de Chile Vamos, por Sebastián Piñera, porque además Pamela Giles y otras personas de izquierda están llamando a votar por Sandón. Ahí decirles, miren, hay tres... Pero perdón, este es un mensaje que circula por WhatsApp, diciendo que se van a intervenir entonces... No habla de Pamela Giles. Pero que se van a intervenir las primarias y, por lo tanto, hay un llamado a votar por Sandón Piñera. Efectivamente. Y yo, eso digo, es mentira. Eso es, de nuevo, actuar sobre el miedo. Porque hoy día la nueva mayoría inscribió, junto con el PRO y el Frente Amplio, a más de 300.000 personas, que es, por así decirlo, la barra brava, los que uno podría llamar y decirle, oye, mira, hagamos una maldad y intervengamos estas elecciones primarias. ¿Quién de la calle va a ir a la elección de Chile Vamos, siendo de izquierda, a votar por alguien que no quiere? Eso no existe. Entonces, hay que actuar sobre el temor. Y respecto de Sebastián Piñera mismo, siempre las personas hoy día que llaman a votar por él, dicen, mira, no repitamos de nuevo este desastre de gobierno de la nueva mayoría. Yo creo lo mismo. Pero hay que actuar sobre la verdad. Y la verdad es que no convoca a todas las personas que debiera convocar. Sí, lleva, lamentablemente, más de un año marcando 23 puntos en las encuestas, siendo que al frente tenemos un gobierno muy malo. Entonces, algo está pasando en Chile Vamos, que el candidato que fue presidente de la República, que aparece todos los días en los noticiarios... Pero es el que más marca, diputado, porque convengamos que usted, por ejemplo, no sale en la... No, no, si yo no digo que yo marque. Ni siquiera en la última CEP tampoco. No, 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 si yo no digo que yo marque. Digo que el problema de Chile Vamos es muy grande. Sobre todo en este tipo de elección que más que de números es de verdad o mentira, de duda o certezas. Y eso es algo que, lamentablemente, Sebastián Piñera no da, no da certezas. Genera más dudas que certezas. Y por eso, por un año, está pegado en los 23. Siendo que debería estar al menos en el 40% si es el candidato que interpreta a la centro-derecha, a la derecha, con un gobierno tan malo como el de Michel Bachelet. ¿Quién lo apoya a usted dentro de la centro-derecha? Hablemos de liderazgos importantes que pudiesen acompañarlo en un eventual gobierno. Porque eso también es muy relevante. Bueno, de la UDI, Nora Cueva, la alcaldesa de la comuna quizás más grande de las que maneja la UDI, con candidatos UDI, no independientes. Ella es la alcaldesa de San Bernardo, ahí en la serie de concejales. Pero yo lo que quiero decir es que uno tiene que desmarcarse también de ciertos liderazgos políticos, que son los mismos que ya apoyaron un gobierno de Sebastián Piñera. Yo también fui parte del gobierno de Sebastián Piñera. Pero uno tiene que reconocer que muchas cosas no se hicieron bien. Por lo tanto, más que el apoyo político, yo lo que requiero es el apoyo ciudadano. Si el apoyo político ya demostró en las últimas elecciones que todos, dos, nueva mayoría, Chile Vamos incluido, convocaron solo el 35% de los votos. Es interesante porque también está trabajando en esa campaña y nos decía ahí en el puerta a puerta, en el conocimiento de los vecinos. Pero si nada de esto saliera bien y usted finalmente no pasa la segunda vuelta, ¿va a apoyar al candidato que pasa esta segunda vuelta? Se lo pregunto a Piñera o si es que va a apoyar a Manuel José Osandón. O a Felipe Cas. O a Felipe Cas, perdón. Mi sobrino, no me lo dejes. Mi sobrino, mi sobrino. ¿Por qué no opta ahí? ¿Por qué yo no estoy en la primaria? No, 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 ¿por qué no optaría usted por apoyar ahí? Hoy día, así como están las cosas, por ninguno. Porque creo que ellos todavía tienen que ir aclarando muchas de las propuestas. Yo quiero escuchar una propuesta concreta sobre qué van a hacer en la Araucanía, donde a mi juicio hay terrorismo y hay que decretar el estado de emergencia. Quiero escuchar una propuesta concreta de qué van a hacer con el Transantiago. Yo propongo eliminarlo. Quiero escuchar una propuesta concreta de cómo van a bajar los impuestos, que es lo que yo planteo. Y quiero escuchar una propuesta concreta de cómo van a modificar la jornada escolar completa para no ser una educación academicista, sino una educación integral. ¿Votaría por Piñera en el caso de que él pasara a la segunda vuelta? Es que si no me da garantías de esos temas, o de estado de derecho, igualdante la ley, por ejemplo, para las personas que cumplen condena hoy día en Punta Peuco, bueno, primero tiene que darme certezas. Y después de que dé certezas, conversamos. Pero hay algunas certezas que la gente seguramente también quiere escuchar de ustedes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gratuidad en su evento del gobierno? Yo no soy partidario de la gratuidad universal, como lo plantean hoy día. Y lo pongo por un ejemplo. Yo tengo cuatro hijos universitarios. Tengo nueve en total. ¿Puedo pagar la universidad? Puedo pagar la universidad de mis hijos. Si a mí me dan gratuidad, me van a regalar un millón y medio de pesos. Y eso es injusto, porque en Chile todavía hay gente pobre, gente muy pobre que vive en campamentos. Por lo tanto, pagarle a la universidad, a los que tienen recursos, no corresponde. Por lo tanto, yo soy partidario de un sistema mixto. A los que pueden pagar, que paguen. A los que tienen hoy día una situación económica que les permite mantener a sus hijos con casa, con movilización, con alimentación, un crédito blando, en UEF, sin interés. Y aquellas personas que hoy día tienen una situación económica muy vulnerable, pero tienen hijos con capacidades para poder llegar a la universidad y para poder estudiar una carrera, beca. ¿Puede usted un eventual gobierno comprometerse, por ejemplo, con donar en la deuda del CAE? El gobierno ya ha dicho que es una cifra sideral y que eso es imposible. ¿Sí o no? A ver, si Michelle Bachelet, dentro de su mundo casi paradisiaco, de fantasía, dice que no se puede, bueno, ya es un avance. Porque claramente uno no tiene que prometer lo que no puede cumplir y eso no es posible. En pensiones, ¿se eliminaría las AFP? No. Yo creo que el sistema que plantea el señor Messina y la izquierda es mucho peor. El ejemplo que ellos nos proponen es el de Miriam Molate. Ese es un sistema de reparto donde uno impone por un poquitito durante mucho tiempo, por mucho al final y se jubila por lo mucho final. Aquí hay que sincerar las cosas. Todos tenemos el mismo diagnóstico, que las pensiones son bajas. La izquierda tiene una solución mala, que es el fondo de reparto, que termina en situaciones como las de Venezuela. Y nosotros tenemos una propuesta distinta, capitalización individual, aumento del ahorro previsional de cada persona, ver una flexibilización en los años de jubilación, ver cómo inyectarle recursos a las personas que van a jubilar prontamente. Y eso tiene que ser a través del Estado, pero no aumentando los impuestos. Diputado, usted ha dicho que quiere bajar los impuestos a las empresas. A las personas y a las empresas, sí. Pero el IVA lo quiero bajar y lo que planteo ahí es un punto por año equivalente a los operadores políticos que vamos a sacar del gobierno. Conocemos su posición en los llamados temas de la agenda valórica, ¿no? Usted contra el aborto, así como también al matrimonio igualitario. Pero ha puesto especial interés en un tema que hoy día está muy latente en la sociedad. Además, es un proyecto que se va a discutir precisamente en estos días en el Congreso, en el Senado. ¿Por qué se opone a que un menor de edad, que no se sienta cómodo con su sexualidad, pueda optar un cambio? Me estoy refiriendo a la ley de género, diputado. Sí, estamos hablando de la teoría de la identidad del género, la teoría del género, que dice que los niños nacen neutros. Déjeme decirle, los niños no nacen neutros, nacen hombre o mujer. Cuando uno discute con alguien de iguales, por ejemplo, que el otro día Juan Enrique Pime tuvo que reconocer, yo le dije, a ver, ¿pero para ti los niños nacen neutros? Sí, me dice, porque el sexo, la sexualidad es una construcción social. No, uno nace hombre o mujer. Y nadie me puede decir que un niño a los 5 años, en cuerpo de hombre, se siente mujer, si no es por la influencia de un adulto. Yo no tengo problema si alguien de 18 años se quiere operar, se quiere cortar el pene, se quiere instalar una vagina y se quiere convertir en mujer. A partir de los 18, dice usted. A partir de los 18 tú eres mayor de edad. Pero usted lo habrá visto, hemos visto historias muy dramáticas, ¿no? De niños pequeños donde efectivamente sus padres dan cuenta, quienes son los más cercanos a los pequeños, del drama que viven en un cuerpo que les parece ajeno. Bueno, primero analicemos a los padres, porque generalmente son los padres los que visten a ese niño, si es hombre, de mujer, desde que nace. ¿Pero por qué querría hacer alguien eso? ¿O provocarle un daño a un menor que no está sintiendo algo? Bueno, existen situaciones complejas de padres que manejan la identidad de sus hijos. Y eso no puede ser. Un niño, hasta que no cumpla los 18 años, tiene que tener el resguardo de sus padres. Esto es lo mismo que con el abuso de menores. Los abusos de menores, los niños los esconden hasta que cumplen 18 y a veces mucho más años. ¿Quién responde si los padres se equivocaron y el niño a los 18 años le dice, ¿saben qué más? Ustedes me presionaron para esto. Dejemos que las personas lleguen a la autonomía, a la voluntad, a la mayoría de edad, y que tomen una decisión. Usted insiste entonces, a partir de los 18 se puede tomar una decisión como esa. Bien, vamos a otros temas, porque ya estamos cerrando también la entrevista. En la mesa del domingo, cuando se juntan los castes, ¿por quién van a votar? ¿Por mí? ¿Seguro? Ya tiene a toda la familia. ¿Mi hijo al menos? No, sus hijos al menos, pero me refiero también a su sobrino. No, viva la libertad. Lo que pasa es que yo con mis hijos ya votan cinco más. Mi señora es todo un pueblo el que vota. Y mis hermanos, viva la libertad. Nosotros tenemos una buena relación familiar. En general no hablamos de política por enseñanza de mi madre. Sí hablamos de plata, pero no de política. ¿Y a propósito de plata, cómo estás financiando la campaña? Con recursos propios. Yo tengo, sí, tengo una, gracias a Dios, una buena situación. Los pasajes de avión los pago yo, los hoteleros los pago yo, la benzina la pago yo. Así que por ahora es una campaña bastante austera. Nos movemos harto en auto. ¿Cuánto ha gastado hasta ahora? A ver, yo creo que mensualmente debo estar gastando unos 10 a 12 millones de pesos en gastos personales. Porque entre el viaje en avión, la benzina. Sí, yo creo que como unos 10 millones mensuales. ¿Va a renunciar entonces a la dieta? Porque se le pone difícil. Yo fui el primero que dije que una vez que me inscriba voy a renunciar a la dieta y voy a donar, y ya los tengo asignados para que nadie se ponga en la fila porque ya están repartidos, voy a donar 5 millones de pesos en septiembre, octubre y noviembre, porque claramente no voy a poder cumplir con todos los horarios que me impone la Cámara de Diputados. Diputado José Antonio Kass, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Que usted tenga buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.